En un zoológico en Indiana un panda rojo tuvo tres bebés, uno de ellos tenía una condición respiratoria, lo que significaba que tendría que ser alimentado por personas hasta que creciera. Este es el cachorro reuniéndose con su familia una vez más, después de meses de no verse. A pesar de que los elefantes no tienen una increíble vista, nunca olvidan una cara después de que un bebé elefante fuera secuestrado por tres años y medio para ser usado en turismo, la madre pensó que nunca volvería a ver al bebé otra vez, pero después de que un grupo de rescate lo encontrara, resultó que vivían en el mismo santuario. Una persona con malas intenciones robó los cachorros del perro de su vecino, ya que estaba harto de los ladridos, abandonándolos completamente en la nada. Afortunadamente, una organización de rescate los encontró y una semana después pudieron encontrar a la familia, quienes dijeron que la madre no había parado de llorar toda la semana. Y bueno, esta es la reunión después de semanas de separación. Un hecho que no es tan conocido es que las vacas tienen instinto materno, que es equivalente al de una mujer humana, así que si se separa de su bebé, llorará por días buscándolo. Después de pasar toda su vida en una granja, la vaca fue llevada a un santuario para ser salvada, pero los rescatadores no entendían por qué no paraba de llorar y después de un largo debate. Descubrieron que estaba desesperada por ver a su bebé otra vez, pero ni siquiera sabían si tenía uno, así que regresaron a la granja y se las arreglaron para encontrar al bebé. La reunión es ampliamente increíble. Cuando cuatro cachorros de leopardo fueron encontrados en una granja, el dueño llamó al departamento del bosque y un grupo de rescate vieron a los cachorros y después los pudieron reunir felizmente con la madre. Un bebé elefante cayó en un pozo mientras seguía a su familia y se quedó atrapado ahí por horas hasta que un grupo de campesinos lo vieron y pudieron ayudarlo. Jugaron con él por horas y luego la madre regresó a buscarlo y el bebé corrió a ella. Este momento desgarrador fue que una nutria bebé se perdió, estuvo buscando a su familia y se cansó, ya que nunca pudo encontrarlos. Lo bueno fue que un grupo de personas lo pudo encontrar y fue alimentado y reunido de nuevo con su familia. Después de que un incendio forestal separará a dos cachorros, una organización que los rescató los alimentó y los cuido hasta estar saludables. Las personas creyeron que no se reconocerían, pero fueron impresionados al ver que no paraban de abrazarse. Aquí se reunió con quien la cuidó desde que era bebé. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!